Música Bien amigos y ha llegado el momento de darle el consejo de negocio que usted está esperando Usted por ejemplo quiere vender o quiere comprar una propiedad Usted tiene que dejarse asesorar por verdaderos expertos en la materia Por verdaderos profesionales en la materia Hablo de Clara Susana y Santiago Escobar De Escobar Team de Compass Realty Verdaderos profesionales con una amplia experiencia en el mundo del real estate Que le garantizan a usted un asesoramiento de primera a la hora de comprar o de vender una propiedad Usted quiere comprar, bueno le ayudamos a conseguir la mejor propiedad La que se ajusta a su necesidad, la que se ajusta a su presupuesto Le asesoramos en la negociación, le ayudamos a conseguir el financiamiento Le acompañamos en el proceso de inspección, le acompañamos en el avalúo Estamos con usted hasta el cierre Y si después del cierre usted nos quiere invitar para el Open House Nosotros allí alzaremos la copa con usted Porque estoy seguro que va a quedar satisfecho del asesoramiento de mis amigos Clara Susana y Santiago Escobar de Escobar Team Ahora si usted lo que quiere es vender Siempre cuando usted va a vender una propiedad Cuando alguien quiere vender una propiedad Intenta de alguna forma obtener la mayor rentabilidad en el negocio Y quiere hacerle alguna mejora, una pinturita, un cambio de piso, un cambio de pintura, quitar las cortinas No importa lo que a usted se le ocurra en cuanto a redecoración, remodelación o refrescamiento de su propiedad Nosotros en Escobar Team de Compass Realty le ingresamos al programa Compass Concierge ¿En qué consiste? En que usted si necesita un dinero para cualquier remodelación Nosotros se lo conseguimos a cero costo, sin pagar interés Sí, así como lo oye, cero costo y sin pagar interés Hace la remodelación, la redecoración, el refrescamiento Eso aumenta, incrementa el valor de su propiedad Y luego Santiago y Clara Susana venden su propiedad y usted sale ganando Por eso siempre le decimos El equipo de Escobar Team está listo, dispuesto, esperando por usted para asesorarle Porque en materia de Real Estate con Clara Susana y Santiago Escobar Usted sale ganando Comprando o vendiendo No importa, usted sale ganando igual Porque tanto Clara Susana como Santiago Escobar Le esperan para asesorarle de la mejor manera Bien amigos Cada miércoles tenemos con nosotros al doctor Jesús Reyes Abogado de inmigración En un espacio que hemos colocado Para que ustedes se comuniquen con nosotros Para darle información Habitualmente el doctor Reyes nos acompaña aquí en el estudio Pero nosotros en aras de poderles dar a ustedes el ejemplo de evitar movernos Si no es necesario La tecnología nos permite que podamos tener al doctor Jesús Reyes en remoto Ahí lo tenemos desde su oficina Gracias doctor Reyes por estar con nosotros desde su oficina Gracias por la invitación No, 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 gracias a usted Vamos a subir un poco por favor el retorno del doctor Reyes Vamos a comenzar nuestra conversación habitual Con el doctor Reyes Y también a recibir las llamadas de todos ustedes Y hoy amanecemos mi querido doctor Con una situación especial Y es que el servicio de inmigración Acaba de informar en horas recientes Que están cerradas sus oficinas Y que solo van a atender casos de emergencia Y que van a volver a abrir Entiendo que la primera semana de abril Pero como el abogado de usted Y el que sabe de eso de usted Es mejor que sea usted quien nos explique Buenos días Y estás en lo correcto Básicamente sí El servicio de inmigración Va a suspender las citas Esto es con la agencia USCIS Y lo que va a pasar es que toda persona Que tenga una cita pautada Entre hoy hasta primero de abril Estas citas van a ser pospuestas Así que toda persona Que tenga alguna cita Ya sea de atilo Una petición familiar Una cita para su residencia Y hasta una ceremonia de naturalización Todo esto va a ser pospuesto Si esta entrevista O esta ceremonia Está preparada Vamos a ver si podemos Vamos a ver si podemos mejorar doctor Porque eventualmente No sé si es por lo que llaman En los teléfonos El efecto speaker Pero ¿Usted tiene retorno De lo que yo le estoy hablando? A ver ¿Me escucha? Pero yo no lo escucho a usted Vamos a tratar de mejorar eso Para que La audiencia pueda escuchar Con claridad Pero ya explicaba El doctor Jesús Reyes Que Desde ahora Y hasta el primero de abril Las citas están suspendidas Ahora Una vez que me digan Que el doctor me está escuchando La pregunta es ¿Se corren a partir del primero de abril? ¿Van a recibir por correo Una notificación De cuándo es su nueva cita? ¿Tienen que llamar Para pedir una nueva cita? ¿Cuál es la situación Mi querido doctor Si me escuchó Sí El servicio de inmigración Va De cuándo La persona va a tener Su nueva cita Esto va O sea Total No va a tener Que contactar Inmigración Mire doctor Vamos a hacer una cosa Tenemos un problema De comunicación Vamos a hacer una breve pausa Y vamos a utilizar Una llamada O sea Vamos a quedarnos con su imagen Pero también hacer una llamada telefónica Para tener audio de backup Porque algo está ocurriendo En algunas De las Dos computadoras No sabemos si en la suya O en la nuestra Pero hay algo que está ocurriendo allí Que hay un mal contacto Porque se Entra muy bien el audio Y de pronto se va Hacemos una breve pausa Ustedes prepárense ¿Tienes el teléfono nuestro ahí ya María Fernanda Para que lo pongas en el INSER? Si lo tienes Lo pones de una vez Para que la gente sepa Que nos puede llamar Y consultar al doctor Jesús Reyes Sobre cualquier duda de inmigración Ahí están Los teléfonos de Estados Unidos 305-507-4756 Si está en Venezuela 0212-335-7876 Si está en Panamá 507-838-7674 Todos a costo De una llamada local Una muy breve pausa Resolvemos el tema del audio Y ya regresamos Para que usted converse Con el doctor Reyes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!